Hola, soy Andrés Sandoval y te invito a escuchar a Verónica Quirós en Ahora Nosotras. Fundación Mujeres Activas presenta Ahora Nosotras. Programa informativo, sociopolítico, cultural, con entrevistas en vivo, deporte, economía, belleza, psicología, moda, salud, datos útiles, primicias. Y por sobre todo, perspectiva de género aplicada en el contenido de dos horas de compañía con la mejor energía. Lunes y viernes de 9 a 11. Conduce Vero Quirós. Ahora Nosotras. Lo que importa eres tú, la actitud de César Lunes, espectacular. Bueno, muy importante para nosotros los chaqueños. Estamos presentando Ahora Nosotras. Programa de Radio Resistencia 90.3 y www.losprotagonistastv.com.ar, televisión digital. Omar López en la técnica, Verónica Quirós en la conducción. Bueno, se cumple un aniversario más de la provincialización del Chaco. Y estamos con alguien que de historia sabe muchísimo y mucho más de nuestra provincia. Nuestra querida amiga, la señora Nora Salas de Vittel, que recién estuvo en el acto, compartiendo estas actividades junto a las autoridades provinciales y también locales. Todo lo que tiene que ver con el conjunto de actividades de esta fecha tan especial para nosotros los chaqueños. ¿Cómo le va, Nora? Buenos días. Sí, buenos días. Muy contenta de poder participar en estos eventos provinciales donde el gobernador hizo una reseña histórica impecable. Y junto a Manuela Gallardo, que es la hija de Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional. Y en mi caso, representando como esposa del escribano de Olindo, Felipe Vittel, las dos figuras que fueron históricas. Estamos representando cada año en la escuela donde se firmó y se hizo la provincialización. Así que contenta de, como ustedes dicen, nosotras, las dos, Manuela y Nora, representan a los gobernadores anteriores y, en este caso, a la provincialización, que es un hecho histórico. Qué lindo porque la gente joven, los chicos, hoy, quieren saber más de nuestra historia, de la historia de nuestra amada provincia. Y muchos me han preguntado cómo se llamaba el Chaco antes de ser provincia. Fue el territorio... Provincia, claro, provincia, presidente Perón. Así es. Después del derrocamiento del 55 eliminaron todo. Lo que quiero destacar es que a 71 años de la provincialización del Chaco, fíjate que Gallardo tenía 36 años y Vittel, que ya era profesional escribano, tenían 32 años. Dos hombres jóvenes que forjaron la provincialización a través de Eva Perón y también la democratización acá en la provincia del Chaco. Por primera vez tuvimos un gobernador y un vicegobernador constitucional y jóvenes. Jóvenes, por encima de todas las cosas. Qué importante, usted decía recién, Manuela Gallardo representando al gobernador Felipe Gallardo. Nora Salas representando a Diolindo Felipe Vittel en esta historia tan rica que tiene nuestra provincia, porque el Chaco fue el territorio nacional, co-gobernación creada por el gobierno de la República Argentina, abarcando, bueno, en un principio territorios pertinentes, bueno, pertenecientes hoy al Chaco boreal de Paraguay y que también eran reclamados por Bolivia. Y qué bueno lo que mencionaste, Nora, que Evita tuvo un papel, un rol fundamental en esto de la provincialización, en este logro, ¿no? Claro, sí. Exactamente, si no fuese por Eva que dio el impulso a través de... Antes se respetaba muchísimo los gremios, entonces, porque como no había partidos políticos, entonces se respetaba a la gente que estaba participando en los gremios. Tal es así que muchos fueron diputados provinciales a través de los gremios. Y Felipe Gallardo, que era del gremio de los canillitas, tal vez que fue candidato a gobernador. Así que en la organización del partido justicialista, lo que primero estuvieron fueron todos los delegados trabajadores, que fueron respetados por Perón y por Eva Perón. Qué importante. Eva Perón, en junio, nada más y nada menos que en 1951, presentó esa nota en el Senado de la Nación solicitando la provincialización de Chaco y de La Pampa. Aduciendo la existencia de recursos propios y una población suficiente como para poder explotarse en cuanto a sus riquezas y poder trabajar la tierra. Y que tenían derecho a esto, a ser tratadas y a ser vistas como provincias, ¿no? Claro, con una constitución. Totalmente, totalmente. En principio, ¿no? Con una constitución. Exactamente. Muchísimo podríamos hablar de qué significa la palabra Chaco en Argentina, de cuál es el pueblo más antiguo. Es un vocablo muy importante dentro de lo que son los idiomas originarios, ¿no? Del norte de la Argentina y del Paraguay, que significa territorio de casa. Y que era un poco el sustento, ¿no? De los primeros pobladores de Chaco, ¿no? ¿Cuánta historia, cuánta emoción? Bueno, te agradezco este reportaje. Estoy más o menos de la garganta. Sí. Pero en otra oportunidad seguiremos conversando. Muchas gracias, Nora, por tu tiempo. La verdad que soy muy feliz de escucharte. Gracias, querida. Que tengas un buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias a la señora Nora Salas de Vittel, que ha estado con nosotros en el principio del programa. Nada más y nada menos. Y tenemos muchísimo por contarles, ¿sí? Muchísimo por contarles porque es nuestra historia, nuestra identidad, nuestro Chaco. Importante que quienes nos visitan, que quienes toman por adopción nuestra provincia, sepan nuestra historia. La conozcan, la abracen, la amen y la respeten. Así comenzamos. Un año más de que Chaco es provincia. Un aniversario más. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar aquí disfrutando de compartir ahora nosotras. Las mujeres siempre teniendo un protagonismo especial en la vida cotidiana de nuestra provincia, ¿no? Manuela, Nora, ahí, siendo visibles, ¿no? Siendo visibles dentro de lo que es la historia de nuestro Chaco. Y resistencia a Chaco, bueno, después tiene muchísimo por ser desgranado. Hay muchos maíces por desgranar en la historia. Mucho por contar, mucho por desmenuzar, mucho por sintetizar porque la historia en sí es larga. Es profunda, es emotiva. 3794042779. Tenemos una manera especial de comunicarnos, que es a través del teléfono. Puedes mandarnos un WhatsApp. Enseguida, Nania Romero nos está contando acerca del elenco, de la gira, de, bueno, las locaciones de grabación. Un cortometraje aquí en el Chaco que se está filmando. Romina Blachoff es una de las directoras. Yo enseguida voy a estar en contacto con ellas. No sé si por audio, por teléfono, en vivo, de alguna manera, pero les voy a contar. Seguimos nosotras las mujeres aquí en Radio Resistencia 90.3, protagonizando esta historia de lunes, que se escribe con trazo fino. Va con trazo fino y va entre todas. Recordá, estamos en Wilde 268. Margarita nos está escuchando en Tirol. Dijo que nos va a venir a conocer, que le encanta la radio, que le gusta escucharnos. Y se van sumando más televidentes a través de radio y televisión digital, www.losprotagonistastv.com.ar. Podés hacer un clic y nos escuchás, ¿dónde estás? En el auto, en el teléfono, en la compu. Mientras trabajaste, hacemos compañía. Primer tiempo musical aquí en nuestro programa. Ahora, nosotras. Max Power. Red Max Power de Gualdebar Axel. Cadena Mayorista, electrónica, electrodomésticos, bazar, blanquería, juguetería, librería, kioscos, plásticos, ropa, calzados, muebles. El estilo Max Power. Acompañamos tu negocio, supermercados, kioscos, tiendas, con los mejores precios mayoristas. Oficina Central, Capital Federal, Buenos Aires. Oficina Comercial, Sáenz Peña, calle 31, entre 18 y 20, centro. Oficinas Anexas, provincia de Formosa. Capital de Chaco, Avenida Alizandro de la Torre. Pampay, Red Max Power, Gualdebar Axel. Teléfono de contacto, 3644-337269. Envíos a todo el país. Max Power. Bueno, tenemos una jornada super linda. 13 grados la actual temperatura. La humedad a esta hora, 87%. Viento noreste a 14 kilómetros por hora. Bueno, se prevé, según el pronóstico, que va a estar mayormente nublado durante este día. No les voy a decir toda la semana, porque seguramente vamos a cambiar, ¿no? María Silvia Leóni está al aire. Desde ahora, nosotras. Te saluda Verónica Quiroz aquí en Radio Resistencia. Y www.losprotagonistastv.com.ar ¿Cómo estás, María Silvia? Hola, ¿qué tal, Verónica? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es mío y te pregunto, vos sos docente de la UNE, tu contacto es permanente con el alumnado. ¿Qué radiografía tenés de la juventud? ¿Les interesa el proceso de provincialización de nuestra provincia, de quiénes fueron los actores? ¿Qué me contás? Sí, a ver, yo creo que cuando ingresan a la universidad, por lo general, yo tengo el contacto también con el primer año de la carrera. En general, el interés viene hacia otras áreas de la historia, más bien de la historia mundial, de la historia antigua, incluso algo de la historia argentina, pero muy poco de la historia regional, ¿no? De la historia local, de la historia provincial, y eso es algo que tratamos de revertir también, ¿no? De reforzar esta idea de la importancia de conocer nuestra historia, de investigar, de trabajar sobre nuestro pasado, porque es relevante, ¿no? Para entender el presente y poder proyectar el futuro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, conocer la realidad en la que se está inserto, ¿no? Investigar sobre eso también para tener una mirada crítica y de construcción de la realidad, ¿no? Bien. Muni, hablando de historia, ¿podemos mencionar cuál fue el proceso, quiénes fueron los actores? Para aquellos que nos están escuchando, hay gente que nos escucha de pasada, que pasa por el Chaco, que viaja hacia Formosa, que viaja hacia Paraguay, o que está llegando desde Buenos Aires, desde La Plata, desde Corrientes, y quiere saber más de nosotros. Sí, la verdad que la conformación, ¿no es cierto?, de la sociedad chaqueña es una conformación múltiple heterogénea de distintos grupos que se han ido sumando y que la han ido conformando, ¿no es cierto?, desde sus primeros habitantes, los pueblos indígenas, la ocupación también española, la que vino de las provincias vecinas luego, la inmigración europea, a veces se ponen más los ojos en esa inmigración, ¿no es cierto?, europea, pero sin tener en cuenta que fundamentalmente el Chaco fue poblado, ocupado, por población indígena y criolla argentina, ¿no es cierto?, que fue dándole sus características propias. Entonces, esto hace que sea una sociedad también muy heterogénea, ¿no? Exacto. Con respecto a los cambios más significativos desde la provincialización hasta el día de hoy, ¿cuáles son? Segundo análisis. Sí, yo creo que, bueno, la provincialización marca un hito, un momento de transformación sumamente importante dentro de lo que es la vida político-institucional del Chaco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Chaco desde, se incorpora al país, se incorpora a la República Argentina como territorio nacional a fines del siglo XIX, ¿no? Y con unas características muy particulares que es la de depender directamente del gobierno nacional. Entonces, quienes habitaban este espacio tenían los derechos políticos muy restringidos. Siempre, bueno, señalo el ejemplo de un argentino que estaba radicado en Corrientes, con todos los derechos políticos, al cruzar al Chaco, perdía parte de esos derechos porque, por ejemplo, no podía elegir autoridades locales, nacionales. No podía votar. Solamente se votaba en el ámbito municipal, en las poquísimas municipalidades que había, ¿no es cierto? Claro, estaba limitado. Muy limitado. Entonces, la participación política corría por otros lados, por los reclamos, por los petitorios que se presentaban, por las asociaciones que se conformaban para luchar por ampliar los derechos políticos. Entonces, indudablemente, la provincialización significó un cambio sustantivo en este sentido, ¿no? Y algo también interesante es que, si bien legalmente el Chaco estaba en condiciones de ser provincia en la década de 1920, es algo que recién llegará, ¿no es cierto?, en 1951 con el peronismo. Recién se va a producir esa transformación. Bueno, esto sostiene la idea, y bueno, lo que conocemos, que Eva Perón tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Indudablemente, porque, si bien que se habían presentado muchos proyectos para provincializar los nueve territorios nacionales que existían en ese momento, finalmente, el contacto de Eva con la realidad chaqueña, sus vínculos también con la dirigencia sindical chaqueña, hizo que ella pidiera por la provincialización específicamente de dos territorios, del Chaco y de La Pampa, y en ese sentido es que se presenta un proyecto para provincializar estos dos territorios, y es el proyecto que se va a tratar en julio del 51 y el 8 de agosto, la fecha que hoy se conmemora, el 8 de agosto se promulga la ley, ¿no es cierto?, por la cual se provincializan estos dos territorios. O sea, tienen, digamos, Chaco y La Pampa son los dos primeros en provincializarse, van a ser como la referencia para los otros que se irán provincializando posteriormente, ¿no? Exacto. Bueno, qué hermoso lunes, qué hermoso comienzo de semana con más de nuestra historia. María Silvia León, y te doy muchas gracias por atendernos, y si tenés algo más por agregar, somos todo oído. Bueno, es un gusto, y es muy importante el poder conmemorar, ¿no es cierto?, determinadas fechas, porque nos permiten reafirmar el conocimiento sobre nuestro pasado, indagar, despertar la curiosidad también de quienes no lo conocen, y poder darnos también un tiempo para reflexionar sobre nuestra realidad. Bueno, te dejo un fuerte abrazo, muy buenos días, y estamos en contacto seguramente en cualquier momento. Muy bien, cuando quieran, un abrazo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. María Silvia León, y haciendo más de la historia, que necesitan conocer muchos de los jóvenes, ¿no?, y de lo que nos hace a nosotros como chaqueños, la fortaleza que nos da, ¿no?, tantos años, y siempre las mujeres fueron protagonistas. Mirá vos, muchos proyectos que intentaban provincializar el Chaco. Eva Perón, con una nota, logró lo que no se pudo durante muchos años. ¿Me queda eso como conclusión? Nueve minutos faltan para las 10 de la mañana. ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Dónde estás? ¿Nos querés contar? Estamos en 3794042779. ¿Hay audios de la audiencia? Sí, los hay. Y enseguida les vamos a contar. ¿Momento musical, te parece? ¿Te apetece un café? Ya venimos con más. Ahora, nosotras. Red Max Power de Gualdebar Axel, cadena mayorista, electrónica, electrodomésticos, bazar, blanquería, juguetería, librería, kioscos, plásticos, ropa, calzados, muebles. El estilo Max Power. Acompañamos tu negocio, supermercados, kioscos, tiendas, con los mejores precios, mayoristas. Oficina Central, Capital Federal, Buenos Aires. Oficina Comercial, Sáenz Peña, calle 31, entre 18 y 20, centro. Oficinas Anexas, provincia de Formosa, Capital de Chaco, Avenida Alisandro de la Torre, Pampey, Red Max Power, Gualdebar Axel. Teléfono de contacto 3644-337269. Envíos a todo el país. Max Power. Ahora, nosotras. Muy buenos días para los que recién se conectan. Bueno, ¿hay gente que recién se conecta? Sí, hay gente que recién se conecta. Decía Pedro venía a la radio, pero bueno, mucha gente en la calle. Siguen cortando los movimientos sociales en las calles. ¿Vos sabés que me bloqueó Mauro Andión? ¿Me bloqueó? ¿En serio? Era mi amigo en Facebook, ya no lo tengo más. ¿Qué va? Bueno, quedó, estoy triste, porque quedó mi lista de contactos desprovista de un gran hombre. Muy necesario para las actividades de, bueno, si él no estuviera, ¿quién cortaría en las calles? Por eso, hay cada cosa. Mira, vamos a dejarlo ahí. 3794042779. Gracias a Germán Heinz Beckerl. Nos está escuchando con familia y todo, allí en Las Breñas. Gracias porque me dijo, voy a hablar con mi esposa y le voy a decir que tengamos aquí una filial de mujeres activas. ¿Qué tal? Se suma, ¿eh? 65. Nos vamos a 65 localidades. Yo digo, si son 70, las localidades, no, no son todavía 70, son 69. Pero cuando sean 70, vamos a tener 70 filiales, eso seguro. Bueno, enseguida les voy a mostrar la actividad del fin de semana. Tres minutos faltan, no, pasaron ya de las 10 de la mañana. Está la gente del Centro de Desarrollo Interfuerzas aquí conmigo. Yo siempre estoy rodeada de gente, gente buena toda. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda usted? Buen día, Verónica, ¿cómo está? Disculpa la tardanza, pero como bien decía, estaba cortada la calle y se nos hizo un poquito difícil la llegada. Pero gracias a Dios llegamos sin inconveniente mayores al atraso de tiempo. Nada más pido disculpas de nuevo. Buen día, buen inicio de semana. Buen inicio acá para el hombre de la producción del teclado. Sí, el hombre del teclado. Así que bien. Y bueno, como siempre venimos a ponernos a disposición y bueno, comentarte también algo que llevamos en conjunto. Bueno, comentar a la gente, vos ya sabés, que son el tema de las capacitaciones, que vamos a hacer en forma conjunta. Sí. Así que contento por eso, por esta nueva iniciativa, esta nueva oportunidad a la gente que se les va a brindar capacitaciones y una opción o una alternativa más, digamos, de poder encarar algunas cuestiones informativas importantes en materia académica. Bien, vamos generando herramientas. Hoy hacemos hablar a la enfermera, ya les digo, me aviso. Cinco minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Dónde estás? Decime, contame. 3-7-9-4-0-4-27-79, 13 grados la temperatura. Dan ganas ya como para ponerse el solerito de verano. Sí, en serio, no nos quitamos la costumbre de traer la chaqueta, el abrigo, el cardigan, el suéter, pero bueno, era bufanda. No, yo también me tuve que sacar, me traje dos ahí. Dije, ¿pero qué hago acá? Súper abrigada, pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que estar al pie del cañón con los cambios climáticos. Hay que cuidarse de todo, de todo, de todo, de todo. Era una de las cuestiones que quería hablarte hoy, porque me estaban mandando mensajes de gente que conozco y que son alumnos inclusive. Sí. Por el tema de la llamada telefónica de ANSES. Sí, deja, deja, todos mis contactos me están diciendo lo mismo. El tema del fraude electrónico nuevamente, ahora que saben que como hay un cambio en el gabinete, que hay cambios y medidas económicas, de nuevo viene la ciberestafa. A nivel nacional. La estafa de que prometen una suma de dinero que van a colocar en tu caja, te dan ciertos pasos a seguir. Cuando vas a tu caja, en realidad le están entregando el número de cuenta, le están entregando el número de clave. Y lo que hacen es justamente a la gente que recibe subsidio, que recibe algún tipo de plan o pago, lo que hacen es vaciarle la caja porque lo que hacen es una secuencia de paso para que uno le facilite el número de clave y acceso. Y de esa manera a tener mucho cuidado porque en todo este río revuelto que está habiendo en cuanto a lo económico, también obviamente que estas cuestiones de estafa están latentes. Y hoy me volvieron a avisar que reciben el llamado, que revisan inclusive en el Google, porque le dicen revisar el Google, está en la dirección web, está ingresan, están los apellidos y nombres de las personas que hacen mención. Está todo estructurado porque obviamente que ellos lo hacen con apellidos y nombres reales. Luego, cuando se empieza, se inicia toda la secuencia, que es los pasos que van indicando por teléfono, hay que tener mucho cuidado. El banco nunca solicita a través de llamada telefónica, email, menos por WhatsApp, los números de caja ahorro o de cuenta. Jamás. Le van a estar llamando. Lo que yo les aconsejo a todos es que los números telefónicos a los cuales registra el teléfono, porque muchos vienen en el número privado, lo pongan en el Googleador y van a ver que son teléfonos por lo general, sin estigmatizar, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza y obviamente... Y hasta Tierra del Fuego. Sí, hasta Tierra del Fuego. Sí, hasta Tierra del Fuego también. Exactamente. A tener mucho cuidado. He localizado números de Tierra del Fuego, porque tenía a la mamá de una compañera y estaba súper desesperada por una llamada que recibió de este tipo también. Y le pedían todos los datos y le repetían de una manera constante. No le pedimos sus datos, ¿eh? Solo sé danos el número de su CBU. Sí, totalmente. Sus datos no queremos saber, su nombre y su apellido, solamente su CBU. Sí, la manera de encarar es, te llaman y te dicen, llamamos de parte... Ahora están llamando, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Desarrollo y el área de INAE. Por ejemplo, INAE es un área del gobierno donde se da subsidio para cooperativas o lo que viene, potenciar trabajo también que otras áreas. Como mucha gente se inscribió y el Renater ahora está otorgando las credenciales y también está la puesta en marcha de los subsidios para trabajar, lo que hacen es, ellos de alguna manera tienen el acceso también, por eso no llaman a cualquiera, sino que llaman justamente a la gente que está teniendo acceso a este tipo de planes o que está dentro del registro. Lamentablemente, los servicios de seguridad del ciberespacio no cuentan con mucho apoyo o respaldo para poder constatar quienes ingresan para verificar los datos. Fíjense que ahora hasta el documento es muy fácil, si uno busca en red, sale el documento del adverso o del reverso del DNI. Y los DNI obviamente que están ahí, ahora por eso hay que tener sumamente cuidado. ¿Qué pasa con esta gente? Te llama y te dice que, como sabe que la situación del gobierno te da un monólogo bastante convincente. Te dicen toda una introducción como para cobrar credibilidad. Exactamente. Y te dicen que tienen un depósito para poder aplacar el golpe económico porque saben que son una familia de bajos recursos y te van a dar 50 mil pesos, era el monto que estaban ofreciendo ahora actualmente, que lo único que tenían que hacer es brindarle el número de una clave que ellos te iban a indicar los pasos a seguir para que en 24 horas se acredite e impacte el pago. Obviamente que eso demanda que vaya al cajero, saque el número de clave, haga el cambio, te dan ellos el número de clave. Cuando ellos acceden, ellos te cambian el número de clave y obviamente cuando te depositen ese dinero, ellos van a hacer robo o saqueo de cajero electrónico vía virtual. Así que es muy importante, de nuevo repito, todas las llamadas, el gobierno no regala absolutamente nada. El gobierno lo que otorga son subsidios y planes en materia de potenciar trabajo, subsidios que tienen que ver con cooperativa. Pero no llama regalando plata. Tengan eso presente. Nadie va a llamar para regalar plata. Y nunca ni una entidad financiera o gubernamental va a pedir datos de clave o CBU por WhatsApp o por número telefónico. Bueno, y esos son trámites que pronto, porque hay gente que dirá, pero ¿y cómo se hace entonces? Son todos trámites personales, de gestión personal y no te van a llamar para avisarte de algo que vos no solicitaste, que algo vos no gestionaste. Ahí es donde hay que abrir los ojos. Si vos no gestionaste un subsidio, si vos no gestionaste nada y que te llamen así de buenas a primeras solicitándote datos tuyos privados, de cuenta bancaria y demás, es muy sospechoso. Y ya para levantar sospecha y decir, no, stop, voy a averiguar de qué se trata primero, antes de abrir la boca. Hay que ser muy rápido, porque a veces te toman en un momento quizás delicado, con problemas. Viste que la vorágine diaria hace que uno esté con muchos problemas y con demasiada información, como para procesar rápido y actuar rápido. Justamente la mamá de esta compañera me dijo, mirá, yo no tenía tiempo para dilucidar si esto era verdad o era mentira. Y es como que casi le di mis datos y después me retrotraje. ¿Pero y qué pasaba si esta señora brindaba sus datos? Lo que pasa, no hay delito de esta condición, de esta característica, sin la complicidad de alguien que esté dentro del sistema. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se identifica a quién es la persona del sistema? Muchas veces al azar y otra ya es muy puntual a las personas que están llamando. Sí, bien premeditado. Entonces, hay alguien que está dentro del sistema que tiene acceso a quienes ya han pedido los créditos ANSES anteriormente y quienes están gozando del beneficio. Porque no es al azar, no le mandan a empleados que sean estatales. Siempre están buscando gente de promedio de edad entre 55 y 65 años, pero con antecedentes crediticios en el ANSES. No está siendo al azar como en otros momentos. Entonces, eso es lo más llamativo. Ya no es como antes que llamaban a todos los números. No, esta vez muy puntual. Por eso la gente cae, porque inclusive están dando fecha y hora de cuando pidieron su crédito anterior de ANSES. Entonces, le dice, te renovamos el crédito ANSES y te vamos de nuevo porque pagaste, fuiste en término con todas las condiciones que se te puso. Entonces, te va a otorgar. Son muy puntuales y objetivamente están yendo a gente. Entonces, hay gente dentro de lo que son las entidades o las instituciones o gente que de verdad es muy especialista, que obviamente son especialistas en la parte de ciberseguridad, que está accediendo a esos datos, está accediendo a esos datos. Por ende, va y llaman y siempre buscan un rango de promedio entre 45 y 55 años. Tengan mucho cuidado. A este le llamó la atención, le llamó la atención, perdón, porque era muy puntual en cuanto a lo que él percibía, que es la parte que recién le habían otorgado la credencia Renater y fueron puntuales. Usted que ahora está dentro del plan Potenciar Trabajo, el Renater se lo otorgó, tal, 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 tal cosa. Después de una cooperativa del INAES, también lo mismo. Las cooperativas, ustedes saben, que es un conjunto de gente que tiene una iniciativa puesta en marcha y que el Estado le da un subsidio, creo que actualmente es de 190 mil pesos de piso. Sí, es para fortalecer a las cooperativas y el trabajo que vienen haciendo. Pero eso se hace a través de expediente, con papeles documentados por escribano. Y llega un tiempo. Llega un tiempo. Y cuando eso está aprobado, se lo canaliza por ANSES citando a la persona y haciendo siempre el depósito por entidades bancarias registradas. Nunca solamente por mercado pago, ni otras, gualá, o otras transacciones electrónicas no la hacen. Siempre es a través de una entidad del Estado y a través siempre de ANSES, en este caso, que es donde se pide el turno, se otorga y se clasifica e inclusive se registra todo en la base de datos las cooperativas vigentes y las que están a punto de crear. Bueno, excelente. Se quedan un ratito la gente del Centro de Desarrollo de Interfuerzas. Vamos a charlar enseguida. Pero vamos con la doctora Anania Romero, que nos mandó información. Hoy estaba invitada aquí en el programa Ahora en Nosotras. y me dijo, bueno, estamos de rodaje, estamos súper cansados, todo el elenco. Te voy a contar de qué se trata y te aseguro que cuando terminemos vamos a estar ahí visitando en el piso junto a las directoras, los actores y todo el grupo de trabajo. Así que vamos a escuchar a nuestra actriz chaqueña, Anania Romero. Buenos días, Verónica. Muy buen día, buena semana. Soy Eurania Romero, más conocida como Nania, actriz. Estoy participando con un equipo maravilloso de profesionales, de artistas en Colonia Benítez con el proyecto de la miniserie El Triángulo. Estamos en una jornada preparada, en la quinta semana de grabación, de filmación y estamos empezando esta jornada muy temprano. La casa ya tiene sus ruidos, los maquilladores, todos los roles ya están presentes, estamos listas para salir, así que queríamos dejarte este saludo. Como mujeres, artistas, estamos comprometidas con lo nuestro y esto trae un plus porque es una producción local. Felices de participar en El Chaco y haciendo lo que nos gusta. Te paso con mi compañera, Elcia Villagra. Muy buen día, Verónica Quiroz. ¿Cómo te va? Felicitaciones por tu programa, Mujeres Activas. ¡Qué lindo, qué lindo! Y nosotras estamos ahí. ¡Ay, qué hermosura! Bueno, como te decía, Anania, estamos ya al pie del set preparadas, maquilladas, vestidas para llevar adelante una escena más de esta serie, serie de seis capítulos que se llama El Triángulo. Dirigida por Romina Blachoff y Alejandra Lipoma. Mi rol, yo soy Elcida Villagra, actriz, y mi rol en esta ocasión es la de Nélida, una señora que tiene lo suyo, va a haber que ver la serie. Así que bueno, yo chocha de poder saludarte a vos y a tu audiencia. Te felicito y vamos todas hacia adelante. Muchas gracias. Hola, buenos días, Verónica. Buenos días a toda la audiencia de Mujeres Activas. Es un placer para nosotras participar, saludar y desear buena semana. Justamente hoy, lunes, comenzamos, como ya dijeron mis compañeras, con una nueva impronta de rodaje de la serie a la que se refirieron. Y quería comentarte que tanto Romina Blachoff como Alejandra Lipoma, que son las directoras, específicamente eligieron El Chaco como sede para propiciar la actuación de gente de aquí. Hay gente de otros lados, pero en realidad la mayoría, el 90% de todo el set es chaqueño. Eso es un aliciente, nos convoca y nos anima a trabajar con mayor responsabilidad, con mayor amor por esta cosa que hacemos, ¿no? Que es la actuación, el teatro, el cine en esta ocasión. Felicitaciones por el programa y ojalá que esto sea un aliciente, tanto para el programa como para la audiencia. Es decir, invitar a la gente, se viene ahora el Encuentro Nacional de Teatro. Hay que apoyar a las artes porque las artes son nuestro cable a tierra. Las artes nos movilizan, nos hace sentir que estamos transitando un camino coherente, un camino sincero, un camino con profundas convicciones hacia algo mejor. Para mejorar nuestra calidad de vida. El arte es eso, un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de nosotros, los chaqueños y argentinos. Felicitaciones, buena semana a todos y viva el teatro. Verónica, querida, descontamos que esta historia va a ser bienvenida y bien recibida, porque le ponemos color local, historias con rostro humano reconocibles y paisajes de nuestro Chaco. Con felicidad nos despedimos todas, que somos parte del elenco, nos acompañan como protagonistas Sabina Vaz, coprotagonistas Miriam Domínguez y Susana Pepper, participan actrices como Mamá Chamasín, participa Santiago, participa Zapata, perdón, Vero, cómo es la compañera, que hace el personaje de Julieta. Mamá Chamasín, no sé si lo dije, no quiero olvidarme. Él está compuesto el elenco también por actores locales y la población que se ha sumado al casting y han quedado, como el señor de la MEA, Gisela Herzl, que también es actriz de acá de Colonia Benítez. Muy buen día y gracias, felicitaciones, nos alegra mucho estar en tu programa. La tercer compañera que habla, actriz, es Alejandra Antonietti, es oriunda de San Esteña, pero trabaja hace muchísimo aquí en Resistencia. Y su participación también es muy importante, es como protagonista de la serie. Así que, bueno, quería que vos la presentes, si podés, que es la última compañera que habla. Ante última, porque yo al final te agregué otro saludito. La verdad que te ganaste todo este tiempo, estamos acá todas preparadas, por tu insistencia y tu amorosidad. Gracias, Verónica. Chao, querida. También me olvidé de enumerarte, como parte de las actrices del elenco, a Sol Suile. Así que también ella es de Resistencia. Besos, Verónica. Y me olvidaba, finalmente, Verónica, por favor, vos recordás también que está Camilo Llanto, más conocido como el Chato Llanto, que es un actor de Resistencia. A veces por querer decir, nombrarlo, uno se olvida, pero salvado esto, estamos creo que todos. Interviene solo cuestión de actitud, qué hermoso este himno, me encanta, me encanta, me encanta. Estamos en la radio 90.3 Radio Resistencia, escuchar a Anania Romero, un placer. Están filmando el triángulo. Un beso grande a todas. Y primero le voy a nombrar al Chato Llanto, porque se olvidaron las chicas. ¿Viste lo que hace el empoderamiento a las mujeres? No nos los dejamos afuera, chicos, no se pongan celosos. Simplemente nos acordamos entre nosotras, repartimos personajes entre nosotras y ustedes quedan por sí. Claro, de aguateros, me dice Omar. No, no, tampoco es la pavada. Son tan necesarios. Disculpame, tenemos que armar un escenario, ¿quién va a levantar todo? Un hombre. Disculpame, tenés una banda, sos mujer, vas con los músicos a participar de un encuentro. ¿Quién es el plomo? El hombre. ¿Quién levanta los bafles? El hombre. Estoy acá, ya veo como que revoleado. Nos están cosificando. Nos están cosificando. Dígalo con voz de hombre, Pedro, por favor. Nos están cosificando. Ay, me gustó. Menos mal que está Daniel acá, de soporte técnico. Bueno, un saludo grande entonces a Ale Antonietti. Gente de Sáenz Peña, qué emoción tengo cuando encuentro gente de Sáenz Peña. Soy demasiado Sáenz Peñense. I love you Sáenz Peña. No sé por qué. Y algún día lo voy a decir por qué. En algún momento lo voy a decir. Tal es así que estoy atrayendo gente nueva a Sáenz Peña. Sí, hay gente que se está viniendo a otros lugares a vivir a Sáenz Peña. Y los están invadiendo de pronto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si eso nos va a enriquecer electoralmente. Ay, no dije nada. No dije absolutamente nada. 24 minutos de la 10 de la mañana. Ya sé. ¿Estás cocinando? Bueno. ¿Hoy qué me preparan a mí? Hoy me preparan un pastel de papas. Envidiame. Totalmente. Rico. Sintac. Sí se puede cocinar Sintac todo lo que vos querés. Todavía estoy esperando a la Nutri, que va a venir un día de esto a dar consejos para las chicas y chicos que necesitamos comer Sintac. ¿Sí? Sintac es sin trigo, sin avena, sin centeno y sin cebada. Así que, bueno. Saludo no solo al chato Llanto, sino a Alejandra Antonieti, a Mamá Chamasín, le dicen sanguchito de miga. Está en todos lados. Mamá Chamasín, una genia. Soledad Macín se llama. Y la máscara teatro comenzó en Sáenz Peña. Luego se vino para acá. No tengo toda la historia, ¿eh? No, si me pusiera a contar toda la historia. Bueno, para Miriam y también para Romy Blachoff, para Ale Dipoma. Para todas. El Triángulo es una miniserie, entonces, que se está filmando en Colonia Benítez. Aprovecho de mandar saludos a Marcel, a Gustavo, que nos escuchan ahí en Colonia Benítez y que enseguida uno de ellos va a salir al aire. 25 minutos ya de las 10 de la mañana. Musiquita y venimos con la gente del Centro de Desarrollo Interfuerzas. No hay problema. Y bueno, me mandó un mensaje un amigo de Sáenz Peña, Bruno, que acaba de apagar la radio después de tu mención electoral. Pero igual le mandamos saludante. Bruno. Bruno. Me quiere mucho, Bruno. No, pero en serio me quiere mucho. El intendente de Sáenz Peña, donde me ve, se cruza de calle, se ve, ¡Veronica! Y yo, está bien, yo le digo, ¡Bruno! Está bien, te descubrí, ¿eh? Te descubrí. Vamos, vamos. Vos no dijiste nada. Fue se mandó al frente solo. No hace falta ni que vos hable. Solo se mandó al frente. Vamos a la música. Esto es ahora nosotras. Con buena energía. Buen lunes. Y saqué el mate de la mesa porque se vuelca. Es una cosa de loco. Hace unos días bañé el teclado del... Se está enterando, Atilio. Bañé el teclado de la computadora con mate. Pero es normal que me pase eso a mí, que se me caiga todo de las manos. ¿En serio? Tío, ¿viste la novela de Natalia Oreiro? La enamorada. Cuando entra con el vaso de la mano y ¡PRAC! Se quiebra, se cae todo. Así. Se cae todo. ¿Eh? ¿Quién entró? Él, 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 él. ¿Quién? Suso dicho. No, me hizo hablar mal. No. No me dé pie. ¿No le doy pie? Tengo a su compañera acá al lado. ¿Quién entró, Atilio? No sé. Pero vino Daniela que dice que lo tiene cortito a Pedro. Mentira. ¿Por qué está haciendo de la suda acá? Me quieren llevar a corriente a hacer radio. Yo creo que siempre va a llevar el bastión y abanderado a que la equidad entre mujeres y hombres. No soporto el machismo imperante que usted tiene implícito en su vocabulario. A mí siempre fue mi lema jamás, ni siquiera tomar en broma las cuestiones feministas. Yo tuve un compañero. Nosotros no funcionaríamos sin las mujeres. Bien. Y detrás de todo... Me voy aflojando. Y nada, sostengo y como debería ser, digamos, las mujeres tienen que ser primera línea en cuanto a la conducción. Y creo que hemos visto en estos últimos años que la importancia de tener una mujer en el liderazgo. Bueno, pero eso no fue lo que me dijo fuera del micrófono. No, fuera del micrófono lo que yo le dije es que es el momento justo de que ella se empondere y se lance una candidatura para legisladora acá de la provincia. Y trato de convencerla porque me parece que es una figura femenina muy fuerte y que detrás de ella obviamente vamos a ver un equipo que empuje y que vamos a apoyar su gestión completamente porque sabemos que tiene convicciones y sé que lo que promete es mantener tu palabra. Así que trato de convencerla a que se lance a la candidatura. Soy incorrecta. Pero bueno, lo que hablábamos recién, yo pensaba que era del club de Javier Conte, y le mando un saludo a Javi Conte de mi localidad, San Peña, que decía yo le di libertad a mi mujer. Y yo contenta, lo miraba, decía bien Javier, por fin aflojaste, dejaste de ser tan machirulo. Y me decía no, pasa que la grandera cocina a mi mujer y sé la libertad que le di. Bueno, Pedro venía como así, entre bambalinas, cargándome en privado antes de que saliéramos al aire, diciéndome, te aviso que el Papa siempre va a ser hombre y te aviso que el próximo presidente va a seguir siendo hombre. Yo digo, Pedro, ¿qué vas a decir al aire? ¿Es así o no, Daniela? Sí, ¿qué tal veros? Sí, tal cual. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, enfermera, técnica en enfermería universitaria, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás trabajando? Bien, mira, ahora estamos llevando a cabo cursos con especialización en primeros auxilios. Tenemos distintas técnicas que me gustaría traerlo en un próximo programa. Me parece muy bien. Para mostrar a la audiencia y, bueno, dar un poquito de cuáles son las técnicas, cuáles son las correctas técnicas que deberían usar. Bien, y con respecto a los principios de bioseguridad, en esta pandemia que no se fue todavía, que todavía hay gente con COVID, ¿la gente ya se acostumbró a cuidarse o no? ¿Qué pensás vos? Sí, yo creo que sí. Por lo menos el 80%, sí. Más los mayores adultos y los niños. El cuidado es sumamente necesario y es como que están concientizados, ¿no? Claro. Pueden ser educados porque queda súper mal, pero están como asimilando lo que concierne a los principios para la vida cotidiana. Claro, correcto. Como también pudimos ver, volvimos otra vez a lo que es el uso de las vacunas. Es obligatorio. Bueno, anteriormente como que no querían adaptarse. Todavía hay gente que no se quiere vacunar, ¿no? Pero ahora volvemos otra vez a insistir con eso y que, bueno, sería lo correcto. Bien. Habló ella, ¿eh? Se paró todo. Habló ella. Bueno, Pedro, vos sabés qué importante lo que estuviste diciendo anteriormente sobre todo lo que concierne a la prevención de la violencia. En este programa se habla muchísimo de prevención, se apoya muchísimo a los grupos, a las fundaciones, a las asociaciones y cooperativas que están trabajando en la temática. Porque en un momento a otro se tuvo que tomar en cuenta esto, ¿no? Y es parte de la agenda de los movimientos también, ¿no? Trabajar contra la violencia. Más allá de que algunos están fortaleciendo solamente la parte discursiva y en lo práctico es como que todavía cuesta. ¿Cómo trabaja el Centro de Desarrollo de Interfuerzas con respecto a esto? Mira, un dato que debes tener, y ayer justamente hablaba con otro abogado, que también es el doctor Aguirre, donde me cuesta mucho, dieron el dato estadístico de muerte por horas. Y hay una muerte de una mujer cada 29 horas en este año, en el transcurso de este año. Una mujer cada 22 horas. ¿29 horas? 29. 29 horas. Pero en lo que va del año, o sea, falta la estadística al finalizar el año. Hace dos años era una mujer cada 36 horas. Claro, en el rango de un año. Imagínense ahora, tenemos hasta el mes de julio, que fue el Centro de Monitoreo Nacional e Internacional, también porque es con convenio con la ONU y también con UNICEF y otras entidades más que trabajan, arrojan el dato de 29 muertes por femicidio. Entonces, estamos en una situación preocupante. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros desde el Centro Académico y también a través de la Fundación de Mujeres Activas con las capacitaciones? Acá me acompaña el doctor Maidana, por ejemplo, que está a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos en la Seguridad Pública y Ciudadana. Y nosotros ponemos mucho énfasis en cuanto a lo que es el tratamiento en materia de legislación sobre violencia de género. Y también brindamos recursos solidarios en cuanto a dónde acudir y también parte de él y parte del entorno académico es aconsejar y asesorar a esas personas que hoy están siendo vulneradas, que sus derechos han sido vulnerados por mucho tiempo y que actualmente se encuentran dentro de una órbita violenta y que es muy difícil a veces perderle el miedo, ese síndrome de Estocolmo que tanto se habla en materia de violencia. Y nosotros queremos brindarle esa herramienta justamente nosotros ahora en Barranquera, que estamos por dar las capacitaciones que es de intervención en primer auxilio, derechos humanos y criminalística. Todos giran en torno y llevándolo hacia lo que es esta cuestión importante de muchos, de muchos temas que se tocan dentro del curso. Pero este es el que más hacemos hincapié porque la problemática delictual más fuerte que hoy está azotando nuestra región, nuestro país. Y es una problemática la cual nosotros vamos a combatir dando concientización, formación. La información nos va a otorgar la plena libertad y la fuerza para que muchas personas puedan salir de esta cuestión. Y bueno, para poder profundizar un poquito más y que lo conozcan acá al doctor Maidana, que es el que me acompaña no solamente como docente a cargo de la carrera, sino que también es parte de la asesoría técnica a nivel académico. Buen día y bienvenido, doctor Ricardo Maidana, por estar aquí en nuestro programa en esta mañana y por acompañar al grupo también que va a trabajar en Barranqueras. Bueno, muy buenos días. Un placer y un gusto estar acá compartiendo este espacio. Y bueno, como lo estaba diciendo el profesor Pedro, mi nombre es Ricardo Maidana. Soy abogado y bueno, integro el grupo de capacitadores bajo la dirección del profesor Pedro Gómez. Y bueno, nuestra área específica, como él lo mencionó, es el área de los derechos humanos. En este caso, bueno, estamos ya llevando adelante un cursado de derechos humanos en la seguridad pública y ciudadana. Y apuntando específicamente a lo proyectado que se va a llevar adelante en Barranqueras, tengo entendido, lo que tendríamos como idea es enfatizar en la problemática de violencia de género, violencia doméstica, intrafamiliar, como estaba diciendo el profesor Pedro, direccionar, digamos, el contenido en cuanto a visibilizar, digamos, toda la herramienta con que cuentan las personas o las mujeres que se encuentran en los grupos vulnerables, en cuanto a dónde acudir, a transmitirle humildemente de nuestro lugar todo lo que tiene que ver con leyes, normativas, reglamentación, pero por sobre todo apuntar a esos puntos, digamos, a trasladar lo poco conocimiento que tenemos en base a que las personas, digamos, que se encuentran en estos grupos vulnerables, tengan herramientas para poder defenderse y para poder hacer valer sus derechos. Medianamente es eso lo que tenemos proyectado. Y siempre vamos a tratar, más allá de que sea por ahí engorroso, que la gente por ahí le sea un poco reacia, resaltar todos los instrumentos internacionales, digamos, de derechos humanos, que son de ahí, justamente donde emergen, digamos, la normativa que actualmente contamos a nivel nacional, para hacer así una mención muy superficial, digamos, a nivel de lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, digamos, a nivel nacional, contamos con la CEDAW, a nivel interamericano, el instrumento que dio origen, digamos, a la diferente normativa en cuanto a violencia de género, fue la convención de Belén-Dópará, y a nivel nacional tenemos la ley 26485, si no estoy recordando. 26485 es la ley de protección a la mujer, en todo el contexto donde ella se desempeña, para que sea trabajado por las autoridades pertinentes, en brindarle un ámbito de seguridad. Y están los foros federales hoy, desde el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, trabajando la reforma de la ley 26485. Bueno, esas son cuestiones por ahí que a uno se le puede pasar, pero sí es muy importante. Y claro, siempre las normativas en una cuestión, a ver, la violencia de la mujer es una cuestión de antaño, que siempre fue, bueno... Que fue invisibilizada muchos años. Exactamente. Hoy en día, yo te digo, la ley nacional esta es muy abarcativa, porque te habla en todos los parámetros donde la mujer puede ser víctima de violencia, no tanto en la familiar, en la cuestión de género, en todos los aspectos. Y en lo laboral, en lo sexual, en el ámbito obstétrico. Exactamente. Y si se viene una reforma a esta ley, entendamos que es para claramente ampliar derechos... Yo no me enteré todavía que alguien, un violento, después de haber ejercido muchos años violencia contra su mujer, su compañera, tenga que pagar el tratamiento psicológico, por ejemplo, ¿por qué tantos maltratos incurren en un déficit después, sufrido por la víctima? Claro, sí. Hay muchos puntos que trabajar en la ley todavía. Claro, sí. Seguramente, y por ahí no solo depende de una modificación de la ley, por ahí también la misma autoridad jurisdiccional que entiende, perdón, en el caso concreto, puede, a ver, sentar una medida, a ver, para, o un punto de partida, en cuanto a lo que mencionas vos, en cuanto a que se haga cargo, digamos, de los costos económicos que su conducta violenta ocasiona a la víctima. Para muestra basta un botón. Exacto. El día que se sancione, que se determine, a alguien que por muchos años incurrió en hacerle la vida un infierno a una mujer, dejándole rezagos y vestigios de todo lo vivido, con problemas emocionales y psicológicos, tenga que poner la guita, eso demuestra que va a valer un botón. Claro, justamente. A partir de ahí van a empezar a entender muchas cosas. Porque de pronto hay, no quiero mencionarlo solamente al hombre, porque de pronto hay mujeres que también son violentas. Cada vez se ven más casos de jefas, de mujeres que ejercen violencia sobre sus hijas, sobre su esposo, su suegra, un niño, una niña. De pronto, en Corrientes, estando en contacto con el INAESCO justamente, se habló muchísimo de la economía del cuidado por mucho tiempo. Yo no sé cómo están trabajando ahora. Pero ahí fue cuando se descubrió muchísimo el tema de violencia hacia el adulto mayor. Se visibilizó muchísimo a partir de haber crecido la cantidad de mujeres que trabajan dentro de lo que es la economía del cuidado, que trabajan como cuidadoras domiciliarias, cuidadoras terapéuticas. Y ahí se comenzó a ver el maltrato que viven muchos abuelos, muchos adultos mayores, ¿no? Mencionando usted los grupos vulnerables. Bueno, en cuanto a los adultos mayores, bueno, fueron uno de los últimos grupos que se incorporaron, digamos, a través de los tratados internacionales. Sí. Y justamente es un tema que por ahí, bueno, uno no quiere ser general, pero por ahí no tiene el tratamiento que tiene que tener porque, como decís vos, a través de lo que es la economía del cuidado o de las personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores, se empezó a ver, empezó a ver, a visibilizarse que evidentemente este es un grupo altamente vulnerable al que no se le da la atención necesaria. Y, como decís vos, hay que iniciar, digamos, o si ya está iniciado, hay que fomentar y profundizar las herramientas para poder dar atención, digamos, a la problemática esta que, bueno, que es una, como te digo, una de las últimas que se, junto con las personas con discapacidad, fueron que se instrumentaron con los tratados internacionales, los últimos grupos, digamos, que ingresaron como personas vulnerables, digamos, después de la mujer, después de la mujer. Bueno, y esa es la idea, tratar de, a ver, de adecuar el programa de capacitación en cuanto a todas estas cuestiones, digamos, que merecen un tratado general y profundizado, digamos, y darle, adecuar, digamos, llevar el programa hacia eso y darle la herramienta a estas personas para que entiendan y para que vean y darle la importancia por ahí a cuestiones que uno, a nivel, a ver, familiar o cotidiano no le da la importancia necesaria, pero sí seguramente entra en el gran grupo este de conductas violentas y la cantidad de víctimas que encuadran, digamos, en ello. Bien. Bueno, faltan solamente 12 minutos para las 11 de la mañana. Y, bueno, con la carrera de criminalística, ¿cómo venimos? Bien, bien. Ya estamos en las instancias medias donde ya se hacen las prácticas, donde se piden institucionales de práctica, justamente todo lo que es en el crimen, teatro delictual y otras características que tienen que también, bueno, las queremos llevar adelante acá. Como nos queda muy poco tiempo para terminar el año, queremos hacer unos cursos comprimidos para, obviamente, promocionar lo que vendría el año que viene, pero ya iniciar en estas cuestiones, por ejemplo, dilatar o que solamente sea una parte teórica o solamente sean lineamientos de agendas superficiales del Estado, no sirve. Entonces, me considero un hacedor así como vos también, así que queremos lo antes posible, queremos llevar adelante esto, concientizar y, obviamente, insto al sistema estatal, nosotros no podemos hacer nada sin el respaldo y sin la diestra del Estado. Necesitamos crear concientización que estos grupos que surgen en materia académica, en materia informativa, de respaldo, así como la Fundación de Mujeres Activas, no pueden funcionar sin el respaldo constante, que es el mínimo, el mínimo del esfuerzo que a veces se puede poner porque otras personas son las que llevan adelante este trabajo de concientización. Entonces, les pido también a la gente que, por favor, reclame estas cuestiones que son sus derechos, que es de informarse, de tener asesoría. Y a nosotros, en el marco, como le decimos, en el marco académico, no solamente formamos, no solamente informamos, sino que también, como el doctor Maidana, a veces la asesoría de un letrado está lejos del alcance monetario de muchas personas con vulnerabilidad. Entonces, nosotros ofrecemos también todo el respaldo y también asesoramiento en lo que es dentro de estas cuestiones normativas de lo que tratamos, en este caso, de la vulnerabilidad de la mujer, también de la explotación del menor y cuestiones muy importantes como también es la precariedad laboral. No somos una fundación y somos un grupo de gente que quiere lucrar. Queremos crecer. Solamente tenemos la convicción, la firme convicción, de poder llevar a los oídos y a la mente de la gente cuestiones que nos hacen crecer como personas sin el menor de los egoísmos, porque a veces parece que todos estos temas, si no lo pagas en una diplomatura, no lo pagas en una carrera terciaria universitaria, pareciera que no está al alcance. Entonces, nosotros, si bien, seamos sinceros, se cobra un canon porque hay que pagar la movilidad y los docentes, el canon es ínfimo. Es ínfimo. Nosotros lo que queremos es formar y tener más gente que empuje al Estado a que se cree concientizaciones y que, como decías hoy, que no sean 65 filiales, serían 70 filiales de Mujer Activa, porque si crecemos nosotros en el sentido humanitario y con concientizaciones de esta problemática, sé que podemos hacer un trabajo verdadero, real y no solamente quedarnos en argumentos y textos políticos, sin agraviar a nadie, sin color político, el respaldo de cualquier color de bandera que venga de parte institucionalmente o legislativa, a nosotros nos viene bien, porque como le decimos, no pedimos plata al Estado, no pedimos nada, ni facilidades, ni puestos laborales, nada. Nosotros trabajamos de forma independiente. Lo único que queremos es el espacio y poder llegar a la gente sin mayores complicaciones. Bueno, eso nos asegura poder llegar a toda la gente, ¿no? Bueno, y el Centro de Desarrollo Interfuerza está justamente formado por abogados, por médicos, por técnicos criminalistas. Tenemos técnicos superiores en investigación, como en mi caso, tenemos licenciados en criminalística, licenciados en seguridad, de diversas fuerzas, justamente Interfuerza, gendarmes, prefectos, policías federales, policías de provincia, penitenciarios, bomberos. Tenemos dentro de la cartera de instructores diferentes tipos de formaciones que van desde las formaciones de Fuerzas Armadas hasta las Fuerzas Civiles. Así que, en todo ese conjunto de gente que tiene conocimiento y que se involucra con la sociedad, nosotros llevamos adelante estas cuestiones en materia formativa, no solo para los que están dentro de alguna fuerza, sino que también para el público en general. Bueno, muchos casos que nos llevaron a trabajar en lo social nos fortalecen de una manera especial, ¿no? Porque tantas personas de pronto salen en los diarios y lamentamos muchísimo el hecho de que se sume el número de mujeres en las estadísticas muertas por violencia, pero también tenemos en Mujeres Activas un registro de mujeres recuperadas. Eso es para nosotros como nuestro emblema, nuestro orgullo, lo que más nos fortalece poder trabajar día tras día con mujeres que están viviendo una nueva vida, viviendo una vida que soñaron y que cuesta mucho llevar adelante esa restauración, tanto física como emocional, psicológica, laboral, económica, personal, en lo íntimo y en lo que se ve. Porque la verdad que lleva muchos años construir de nuevo algo que fue destruido quizás en poco tiempo. Yo recuerdo haber hablado con una de las mujeres recuperadas que forma parte de nuestro registro decirme, en un año de relación perdí los dientes, perdí el cabello, tuve extremidades, sufrí quebraduras de extremidades y me costó 10 años volver a ponerme de pie. O sea, es todo un tema, ¿no? Y siguiendo con el mismo espíritu de la noticia, ¿no? Vamos a hablar con alguien que siempre nos está apoyando, que siempre nos está asesorando convenientemente y que está dispuesto a asesorar a las mujeres que así lo necesitan, ¿no? Lo que más me gusta es tener hombres participando de esto. Los saludo, doctor Gustavo Ferreira. ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días. Saludo a toda la audiencia. Feliz lunes y feliz semana para todos. Te saluda Pedro Gómez, que estuvo con vos el otro día acá. ¿Pedro Eugenio Gómez? No, Pedro Gómez de Corrientes, del Centro de Desarrollo Interfuerza. ¿Cómo le va, don Gómez? Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal? Te saludo, te saludo. Un gusto volver a reencontrarnos con estas cuestiones. De nuevo, repitiendo, mientras que haya personas que nos vinculemos con esta cuestión de llevar adelante la concientización y la prevención en cuestiones en materia de violencia, esto va a seguir creciendo. Así que, buen lunes para vos también y un gusto encontrarte. Bueno, Gustavo. Bueno, con respecto a la prevención, el otro viernes en el aire hablamos cómo el Estado tiene con eficiencia que prevenir todo lo que acontece con el tema de la violencia a la mujer, los abusos, etcétera, en forma eficaz, eficiente, para que no ocurra de nuevo. Porque las estadísticas otra vez nos ponen con paso como este que ustedes están mencionando. Doctor, estuvimos charlando sobre múltiples casos y la gente de pronto de la audiencia hay muchísimos mensajes que no los puedo pasar al aire porque la intención no es generar violencia, sino poder apaciguar eso, ¿no? Y no perder nunca la coherencia, más cuando estamos en un medio de comunicación y promovemos la no violencia, las buenas costumbres, el respeto, el amor por las personas. Pidieron la detención de Raúl Acosta. Está denunciado por abuso sexual por dos hermanas. Yo recuerdo haber estado en otra radio, en otro medio de comunicación durante el año pasado y pude hacerle la entrevista a ambas hermanas. ¿Qué pudo de pronto saber acerca de esta causa? Bueno, ahora la causa se tramita en la Fiscalía 15, donde está la doctora Fonteyna. Y ella lo elevó a juicio grande y público. O sea que no solo está imputado, sino que ya está elevado a juicio. El tema que recién ahora se constituye como abogado creyente en la causa contra este dirigente político, porque se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal a tres mujeres. Entonces la Fiscalía, la 15 como dije, siguió ahora con la presencia de un nuevo, de un querellante particular, contratado particularmente por la familia, lo que le habrá costado un dinero bastante importante. Totalmente. En vez de que el Estado le rinde abogados gratis, y que la misma Fiscal lo lleva a juicio y lo juzgue. Yo no sé por qué esa parte todavía, la parte judicial, no se logra. De que el Estado realmente corra con los gastos del abogado que va a defender a la víctima, teniendo tantas leyes que de pronto amparan a las mujeres. Verónica nos informa, viene a la gente. Cuando van a los juzgados, la Fiscalía nos tiene información fidedigna, se siente completa del derecho que tiene a tener no solo abogados defensores, los delincuentes, los acusados, porque en este momento todavía gozan de la presunción de la inocencia, no se lo informa de los abogados gratuitos que tiene la representación del Estado a favor de ellos. Por eso nomás, porque creen que con el desenvolvimiento de los fiscales se lo va a elevar a juicio. Bueno, en este caso se lo elevó a juicio, lo que sí no se pidió nunca la inmediata detención y prisión preventiva de este funcionario provincial. Bueno, se sumó como argumento el gran caudal de personas que maneja este político, bueno, diciéndonos de primera línea como el que fácilmente se puede amedrantar, perseguir y cazar a las víctimas y testigos. O sea, tiene gente que ha recibido favores, entiéndase, becas, contratos, y obviamente que él es más fácil, ¿no? Es lo que se llama tener poder. Sí. El abogado creyente, atendiendo la respuesta a lo que me dijiste, se llama Francisco Vélez, que es un hijo de larga. Él representa a dos de las tres hermanas en la causa contra el vocal, ex vocal, ya siento que lo obligaron a renunciar, de esa meta. Pero sigue siendo referente del partido Forja. Sí. Esto es un abuso sexual con acceso canal, pero en concurso real con abuso sexual. O sea, que el abuso no solo se dio en forma de tocar, digamos, a las víctimas, sino que hay una doble figura por el número de las víctimas y por que hubo acceso carnal. Entonces, acá lo que el querellante está pidiendo, que no lo pidió aparentemente la fiscal Vanessa Fontaine en su momento, él advierte sobre el peligro de fuga, el peligro de que la gente necesita una pena urgente. Entonces, como estamos ante una pena que podría llegar inclusiva hasta los 30 años, 30 años con pena, como dijiste muy bien vos, disponen de infinitos medios económicos y contactos políticos que podrían condenar a su fuga. Pero no solo eso. Vos sabés que hace unos días, abriendo las redes, vos sabés que yo leo todo sobre el bagaje de páginas que pude visitar y, bueno, algunos Facebook, pude ver algunos videos de él diciendo, estamos yendo a San Martín, a Sáenz Peña, qué sé yo, a Plaza. Se maneja libremente. O sea, es un cara dura, por así decirlo, porque realmente es como que no ni se percató de que está saliendo en los medios como, bueno, acusado de abuso sexual. Bueno, esto haciendo historia para aquellos que recién nos escuchan, comenzó en noviembre del 2021, cuando estas hermanas que yo mencioné denunciaron públicamente los hechos vividos con Raúl Acosta, que en ese momento se desempeñaba en SAMEP, lugar de donde fue, bueno, separado el cargo, pero las chicas manifestaron que los abusos ocurrieron entre los años 2018, 2019, cuando el acusado era subsecretario de Participación Ciudadana. Esto en el gobierno de Domingo Pepo. Exactamente. Bueno, yo quería contarte que también es muy común en este tipo de delitos de acusaciones que la persona que tiene este poder que vos también mencionás amedrentan a las víctimas, llegan a la ciudad de México por medio de terceros para que, por ejemplo, en este caso, hagan un juicio abreviado. Al realizar un juicio abreviado, estamos hablando de un juicio con una condena menor a tres años, o sea que no la va a cumplir efectiva. Sí. Contra un delito que estamos hablando de que con un curso real podría llegar a treinta años. Entonces, Y ese es el privilegio. Sí. Quiero contarle una privilegia que hoy decidió un WhatsApp a primera hora de la mañana, un caso que no tiene que ver con Raúl Acosta, pero sí contra un intendente de una localidad que no está mal, a 65 kilómetros de resistencia, donde este hombre provocó acoso sexual sobre una persona femenina y me trajeron las pruebas, me trajeron las fotos de los WhatsApp, me trajeron todo completo para que yo le inste a este intendente a que venga a hablar conmigo para llegar a un acuerdo o hacer la denuncia. El tema es que hoy me llamo y me dice que tiene miedo, mucho miedo, porque me mandó a mandarle mensajes subliminales de que van a tomar cierta reacción contra la familia, contra todos, y esto sigue adelante. Entonces, esta persona me pidió que deje todo así como está. Mira, cuando hablaba con las víctimas, es decir, las hermanas acosadas y una de ellas abusada por Raúl Acosta, me decía, no somos las únicas, hay muchas más que justamente no se animan a denunciar. Exacto. Y bueno, en este caso, en su momento, ella le iban a denunciar, después me pidió que espere un poquito, que primero hable con él. Encima, cuando ellos están en funciones de poder, tienen la capacidad de tentar a las víctimas con darle víctimas o trabajo o becas. Y bueno, en el caso este, él ofrecía a cambio de sexo a esta persona, a esta madre, porque tiene un hijo, es joven, a cambio de becas, sexo, y a cambio de conseguir una propiedad de una casa que somos nosotros, el Instituto de Vivienda y nosotros, los ciudadanos, lo que pagamos. Pero bueno, volviendo al tema de Raúl Acosta, ahora se está esperando que la Fiscalía libre la orden de detención, porque la que debe asumir ahora con la investigación casi terminada, ¿no? pero se teme que se mediente a la víctima y se busque llegar a tener un juicio agroviado. Esa es la principal situación en que están buscando detenerlo urgentemente. La verdad que es injustificable y vergonzosa la situación de privilegio que a su criterio tiene el dirigente político, ¿no? Estos hechos van a recordar que ocurrieron en el año 2018 y 2019. Sí, 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 lo hemos recordado. Sí. Y bueno, esta es la situación y quiero que sobre esta causa llegamos a ver yo en la semana ya tenía información de la Fiscalía, así que con gusto en la presentación del viernes la vamos a poner al día. Bueno, lo importante es que elevan a juicio la causa contra Raúl Acosta acosado por abuso sexual y bueno, que se actúe en consecuencia porque se viene el 2023 y ya se está recorriendo algunas localidades. Quiere continuar en carrera y seguramente quiere ser candidato de nuevo. Desde los colectivos feministas, desde las agrupaciones de mujeres, venimos charlando, velando, participando en reuniones de que no, ningún tipo de acosador ni violento debe volver a ocupar cargos el próximo 2023 en ninguna de las listas. Exactamente, porque ser diputado va a empezar otra vez a tener inmunidades. en los fueros lo que buscan siempre es tener fueros para salvar el cuero judicialmente no ir preso y bueno, seguir gozando de ese mal desempeño que sabemos que es abuso de poder ni más ni menos. De impunidad. De impunidad, totalmente. Bueno. Que las mujeres sepan que tienen que seguir luchando y hablando y no quedarse calladas ante un caso de estas. y que los que llegan a funcionarios es un proceso muy corto que sepan muchos de los que descubren que tienen bragueta ahí justo cuando son nombrados que las mujeres estamos cada vez más empoderadas no solo por las leyes que nos amparan por el conocimiento que están adquiriendo muchas de ellas por el trabajo que estamos haciendo las instituciones y los medios de comunicación y porque la valoración y el respeto hacia las mujeres es muy importante más que nada por las nuevas generaciones que nos tienen de ejemplo que nos ven no solo nos escuchan nos ven Tenemos que salir de lo teórico vuelvo a insistir tenemos que salir de lo teórico el Estado tiene que poner en marcha acciones concretas respaldos concretos yo soy fanático de una serie que se llama Chicago V que es la unidad de víctimas especiales nosotros deberíamos contar en las instituciones policiales con un departamento si bien existe en el organigrama existen departamentos o áreas que se dedican a la parte de delitos sexuales deberíamos concretar un área de especialistas en materia de violencia de víctimas especiales como propiamente se dice quien haya sufrido violencia doméstica violencia de género violencia intrafamiliar que quien componga ese grupo de policías que actúen o policía o la fuerza de seguridad que corresponda que actúe con pleno conocimiento de esta problemática pero esto no puede ser creado sin que el estado salga de su teoría de querer innovar es increíble que todavía sigamos atrasando o sigamos 20 pasos atrás con legislaciones actuales cuando hay que polarizarlo en acciones la comisaría de la mujer y hasta ahí quedaron y la comisaría de la mujer también está un poco limitada totalmente la pena recibe denuncias y la asma la fiscalía exacto y ahí tienen las manos atadas no pueden actuar y solo que el fiscal le dé la orden de llevar adelante alguna actividad es imposible hasta el poder de policía de llevar detenido a un violento a veces está vedado justamente por la intervención rápida de la fiscalía depende de quien se trate se dificulta aún más cuando vemos figuras que tienen peso político exacto aunque no tengan peso en el caso de Raúl Acosta nunca tuvo demasiada gente porque a ver están los que los que logran gente sin tener regalías del Estado por la credibilidad por el buen desempeño por el buen trabajo social a la humildad me remito pero hay quienes trabajamos con la gente sin becas sin contratos sin dar viviendas pero hay gente que junta gente a partir de de igual manera de tener favores la posición que tiene estatal la posición que tenía que ostentaba genera genera ese poder esa cuota de poder que limita implícitamente a los auxiliares de justicia los cuestionamientos siempre han sido en primera línea al funcionario en eficacia o a la inexistencia del trabajo policial y hay que ser concreto y sincero como decía acá el doctor Ferreira el policía no es que no quiera actuar en muchos de los casos sino que se ve atado de pie y mano por todo un aparato implícito del estado protegiendo a veces al victimario y tenemos que trabajar en eso tiene que ser un ente autárquico independiente y que lleve adelante las tareas como deben ser en forma imparcial en forma imparcial y poniendo nada más que a traslucidar lo que emana de las legislaciones hoy vigente no hay que hacer ni un lado ni a crear nada está todo creado hay que ejecutar estaría estaría muy bueno en base a lo que vos estabas manifestando y te lo dejo como tema del día Verónica a ver si se puede trabajar sobre este asunto usted que tiene los conectivos las fundaciones las asociaciones de mujeres si Gustavo en el área de gobierno tenga genere un ámbito de de policía especializado que dependa solamente del ministerio y no de la policía para actuar todo este tipo de cuestiones o sea que que reciban solo orden de la ministra o o de alguna subsecretaria que no pase por todo el estamento policial donde la gente con poder recurre y asusta digamos los funcionarios policiales que son de carrera que no tienen sindicato que no tienen cómo reclamar entonces automáticamente dejan de ser buscados controlados o accionados nosotros nosotros inclusive doctor ofrecemos capacitaciones gratuitas seminarios gratuitos con respecto a estos temas con lo que es violencia de género violencia intrafamiliar y lo que es explotación laboral todo en esta materia acá con el doctor que estamos y brindamos seminarios lamentablemente si nosotros no tenemos el aparato de poder publicitar de llegar a más personas la gente y sobre todo nosotros inclusive ofrecemos las capacitaciones gratuitas a todos los integrantes de la policía por ejemplo porque nuestra idea es justamente esta de crear concientización y la herramienta más fuerte que tiene institucionalmente un funcionario un auxiliar de justicia es teniendo conocimiento pleno de esto ojalá Dios quiera futuro justamente como decís los movimientos las fundaciones el gobierno digan no acá vamos a crear un área independizada un área que se encargue sobre los delitos de violencia de género abuso sexual explotación infantil violencia de género ojalá Dios quiera sería lo ideal claro actualicemos a normativas las normativas están digamos tendríamos que nosotros actualizarnos institucionalmente dejar de ser solamente un brazo de requerimiento del gobierno de turno y poder trabajar en serio y que les permita pero está bien bueno que ese organismo que va a actuar ya sea en investigar o en cumplir órdenes de los fiscales como dijiste vos sean independientes de la policía digamos totalmente entonces van a tener más eficacia en los resultados que la gente espera porque en realidad socorrer a una mujer que es víctima de violencia de abuso sexual de persecución de amenazas requiere ser una institución totalmente emancipada del poder político de otra manera no se puede brindar la asesoría la ayuda el seguimiento y lograr protegerla que en muchos casos hay que esconderla porque el acosador siempre tiene más poder ¿no? porque el perseguidor y el violento siempre tiene poder exacto máximo teniendo en cuenta la gran inversión que el poder político del área del ministerio de gobierno y todas sus divisiones y secretarías invierten en la supuesta prevención de este tipo de evitos de flagelo me gusta que hablas con propiedades y la supuesta prevención porque hasta acá solamente es merchandising hasta acá solamente es merchandising y como está tan cerca el 2023 y está a la vuelta de la esquina yo creo que las mujeres vamos a pasar por el sedazo todo cada una de las propuestas políticas está lleno de periodistas mujeres como vos, Verónica son la mayoría tiene un alto compromiso con el con erradicar ese tipo de práctica abusiva aparte de los funcionarios masculinos en el poder estaría bueno hacer una conferencia de prensa y exigir a las autoridades que se queden en estos organismos independientes y que se muestren las estadísticas pero que en la actividad privada cuando las estadísticas se muestran y van creciendo negativamente se lo despide al gerente al gerente general a la cabeza se la despide en el poder político no vemos que ocurra eso no hasta aquí no hemos visto eso están los mismos de siempre y la estadística de su gestión de gobierno es bastante negativa así es gracias Gustavo acá tenés otro especialista en derecho como el doctor Ferreira fíjate tenemos acá bueno como licenciado en seguridad acá el doctor Maidana y vos que estabas en una funda empujemos un proyecto de ley como la que mencionábamos empujemos ¿hay cuántos legislativos? 2023 queda acá la vuelta le ponemos en las manos algo que le va a servir para tener un parte de la agenda que no tienen le sirve a ustedes totalmente y lo damos totalmente y plenamente gratuito necesitamos el espacio y el apoyo nada más muchas gracias Gustavo buen lunes buen comienzo de semana seguimos gracias doctor Gustavo Ferreira un incansable trabajador y siempre está de columnista en todo lo que es jurídico y en todo lo que concierne a la justicia y la asesoría siempre se viene corriendo de colonia Benítez a traernos algunas veces casos que son buenos comentar y arrojar luz aquí en el piso y otras veces como en esta ocasión por teléfono gracias por visitarnos Daniela no por favor gracias a vos es un placer poder estar acá en el piso bueno la próxima te tomo la palabra si si coordinamos y venimos y mostramos todo lo que es técnicas y maniobras de RCP muy bueno muchas gracias doctor Maidana si le quedó algo por decirlo no 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 gracias a vos y estamos a disposición a través de Pedro cualquier cosa estamos siempre y cuando el tiempo permita estamos presentes bueno y aquí el director y docente ¿no? de el centro de desarrollo interfuerzas de corrientes con quien hemos firmado un convenio entre mujeres activas ahora podrías decirme el profesor y especialista en seguridad que está dentro de la fundación de mujeres activas trabajando articuladamente puedo mencionarlo como staff ya viste me va a salir caro pero bueno no no tan caro no tan caro bueno lo bueno que viene muy buena compañía viene muy bien acompañado mi equipo siempre ha sido de nivel alto eso me importa es un grupo humano espectacular el que no sale de la teoría se descarta ya de teóricos y de filósofos ya estamos podridos exactamente la verdad que estamos cansados de gente que habla 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 y no hace nada lo hice pegué en la mesa ¿se escucha? no me muevas tanto como casero me faltó levantarme como casero nunca me levantaría en cámara no sé no sé si me toca un invitado de eso es que digo ah no yo me voy no pero no soy de irme fácil eh no soy de de plantarme y bueno por lo menos este ponerle concepto y base a todo lo que digo si la invitamos para la semana que viene a ella te quedas sentada y le das diálogo por supuesto a ella ¿quién? vos sabés que no me está desafiando me está desafiando yo pensé que era mi amigo yo pensé que era mi amigo te tengo mucha fe ya pasó el 20 de julio no va a venir a un debate con vos vos decís que no no que no viene a un debate conmigo no tuve un debate donde mostré con pruebas la inconstitucionalidad de una ley que ahora está vigente en la universidad popular de resistencia con 250 invitados donde hubo dos de las invitadas que estaban totalmente en la vereda de enfrente que decían que cuando yo salía me iban a lapidar en la vereda todavía estoy esperando perfecto y dos y dos dos periodistas se bajaron del podio no quisieron debatir conmigo las piedras sirven para levantar el monumento la verdad si yo con todas las que me tiraron me estoy haciendo un castillo la verdad que cada vez más grande mi edificio gracias Omar la verdad que un gusto trabajar contigo gracias a la producción flequillita estadifónica mi amor recuperate yo te consigo la peluca gracias doctor Maidana gracias Pedro gracias Dani a ellos son así Pedro y Dani ¿por qué? porque son mis amigos y están trabajando conmigo mujeres activas ¿sabes qué? no me van a perdonar la chica de Quitilipi del Salón Bendita M porque no pasé la foto ni los videos pero les vamos a saludar el viernes el viernes todo lo que concierne a los egresados que realmente estuvo espectacular allí en Santiago del Estero 730 donde están inscribiendo en todas las capacitaciones y pronto también el grupo de Interfuerza se va con nosotros a Quitilipi para capacitarlos en criminalística en criminología en derechos humanos en todo lo que tenga que ver con el poder entender nuestros derechos interpretarlos y reclamarlos como políticas públicas en nuestro cotidiano vivir en el territorio que nos toque estar 11 de la mañana 16 minutos esto fue Ahora Nosotras con vos Verónica Quirós hasta el viernes que tengan una buena semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!